¡Hola cáncer! Hoy es domingo, día 4 de marzo de 2018 y te envuelve un aura de atracción física que realza tu carisma cautivante y puedes conquistar corazones y acercar a tu lado una persona que puede estar distante. Lánzate a ese romance osado, pon a funcionar tus cualidades atrevidas y tendrás muy buen éxito. Tu sexto sentido está muy bien influido por el tránsito de la luna que además hará que estés en ese aumento de tu autoestima en tu vida emocional y te sientes en un punto más alto de tu realización. Estás en un momento feliz y podrás disfrutar con mayor intensidad de tu relación emocional. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, estos son días en los que tu salud está en alza. En este ciclo actual se superan muchos trastornos nerviosos que pueden haberte mantenido deprimido o deprimida anteriormente. La vibración astral presente propicia restablecimientos y contribuye a mejorar mucho los padecimientos que puedan ser crónicos. En cuanto al trabajo, eres muy eficiente y rápido por lo que muchos tratan de aprovecharse de ti, lamentablemente. No permitas que los demás abusen de tu buena actitud y disposición para delegar en ti sus responsabilidades y abrumarte con cosas que ellos deberían de hacer. Cada cual debe asumir sus propias funciones. Así que ni se te ocurra ceder porque siempre acabas haciendo lo que los demás quieren. Así que personalidad ante todo. Y por último, en el amor, la sensibilidad que te envuelve hoy domingo con el movimiento de la luna. Una vez terminado estos aspectos astrales, es lo mejor que podría pasarte para que puedas entender mejor las motivaciones ajenas. Te pongas en el lugar de los demás y des ese paso hacia una reconciliación futura. Si hubo problemas entre ambos, porque te sientes empático o empática y mucho más tolerante. Disfruta de tu día cáncer. ¡Hasta mañana!